Tiene la palabra el diputado Eduardo Vali-Bucá. Gracias, señor presidente. Hoy estamos tratando un proyecto que realmente es muy importante en este contexto de pandemia. Un proyecto que nos genera expectativa y que también nos da una luz de esperanza en una pandemia que no da tregua. A nivel mundial son 36 millones las personas que se han contagiado hasta este momento. Un millón de personas aproximadamente han perdido la vida. Los números en nuestro país también nos preocupan y además nos preocupa la sostenibilidad del contagio y la propagación del virus hacia el interior. Hoy somos justamente aquellos que vivimos en el interior quienes estamos viviendo una situación muy compleja. Y quiero decirles a muchos colegas, diputados y diputadas que muchas ciudades del interior pequeñas ven casi colapsado su sistema de salud. La pandemia de ninguna manera ha terminado. En muchos casos está en su peor momento. El tratamiento de este proyecto tiene que ver con darle una herramienta concreta al Gobierno Nacional, en particular al Ministerio de Salud, para que pueda generar las gestiones pertinentes para poder adquirir la vacuna que genere inmunidad. También es muy importante de no generar falsas expectativas a la sociedad, a la comunidad. No están para recibir falsas promesas los argentinos y las argentinas. Hay muchos procesos de investigación, de desarrollo, de producción de vacuna a nivel del mundo que se ha convertido en una carrera donde las grandes potencias compiten para ver quién llega primero a la meta. Porque esto da poder claramente a nivel global. Ahora, atención, primero, no significa que la primera vacuna que salga sea justamente la más eficiente o la más eficaz o la que genere inmunidad. Hay que tener mucho cuidado con esta situación. Que esta herramienta no signifique un vale todo por parte del Ministerio, sino que signifique un redoblar la apuesta y la concentración en poder investigar más que nunca cada uno de estos proyectos que están a lo largo y a lo ancho del mundo para poder identificarlos y hacer las mejores contrataciones y las mejores adquisiciones. Tenemos muchas experiencias de lo que han ocurrido en otras pandemias, donde cientos de miles de dosis se han tenido que desechar. Por otro lado, agradeciendo la predisposición del Presidente de la Comisión de Salud y la participación de cada uno de los integrantes que hemos tenido que tratar este proyecto en un tiempo realmente muy acotado, pero que necesariamente es una herramienta que necesita el Ministerio para avanzar, reitero, en la adquisición de la vacuna. Quiero dejar expresado que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se denomina la nacionalización de la vacuna. Por un lado, es cierto que vivimos en un mundo globalizado, pero acá yo no he escuchado hablar de solidaridad y de equidad en la distribución de la vacuna. Este proyecto de ley que vamos a estar aprobando lo tenemos que hacer porque si hay algo que no está demostrando el mundo es solidaridad. Hay muchos países países que van a tener serias dificultades para adquirir la vacuna y lo veremos en los próximos meses y quizás Argentina sea uno de ellos. Y en ese sentido, Argentina tiene que seguir alzando la voz y acompañar los proyectos como el COVAX que impulsa a la Organización Mundial de la Salud para que los países en vía de desarrollo tengan la posibilidad de poder vacunar a sus compatriotas. Hoy hay países, como se ha mencionado en esta sesión, que ya han adquirido millones de dosis sin tener evidencia científica de cómo va a ser el funcionamiento y la eficacia de esas vacunas. Así que hay por un lado una carrera por quién produce primero la vacuna y por otro lado una demanda enorme, global para poder adquirir esas vacunas. Con una variable que hay que tener en cuenta que no ocurrió durante la pandemia del H1N1, que era una pandemia estacional, en este caso el coronavirus no ha demostrado que se propaga en cualquier estación del año, con lo cual están todos los países ávidos de poder tener la vacuna y esto va a ser algo que va a ser mucho más competitiva la necesidad de la adquisición de la vivienda. Así que aspiramos y depositamos en el Ministerio de Salud más allá de que también hemos incluido en el proyecto que cada uno de los contratos que se celebren vuelvan a la Comisión de Salud para ser revisados por todos aquellos que participamos de esa Comisión y del Congreso en su totalidad aspiramos a que sean absolutamente serios, transparentes, responsables, no sectarios, que evalúen cada una de las opciones que existen en el mundo para poder estar a la altura de las circunstancias. Y para finalizar, señor Presidente, decir que por un lado no hay vacuna en la actualidad y por otro lado va a llevar mucho tiempo llegar a una inmunización de rebaño para poder empezar a bloquear la propagación y que esto luego continúe en el tiempo por muchos años. Hoy estamos viviendo un arrebrote del sarampión con lo cual es una cuestión que después se sustenta en el tiempo. Por lo tanto hay que seguir haciendo hincapié en las medidas de autocuidado, de responsabilidad individual y responsabilidad colectiva y hacer algo que sí ya tendría que haber hecho el Ministerio de Salud que es definitivamente invertir concretamente en laboratorios de biología molecular para que esos PCR que no se hicieron en un comienzo los haga definitivamente en esta instancia que siguen siendo aún muy necesarios y que va a ser muy importante para poder controlar la pandemia en nuestro país. Muchas gracias señor Presidente. Gracias diputado.